¡Hola, hola! Bienvenidos al partidazo de EA Sports. Hoy tenemos las semis de esta copa donde ya solo quedan cuatro candidatos al título. Vamos a ver a dos grandes equipos pelear por el pase a la gran final. ¡Done Manolo! ¡Done Manolo! Los pobres que van a iniciar por el Swansea. Paco, háblame de la táctica de este equipo. Al parecer el míster va a sacar un once muy ofensivo. Sí, Manolo, tal cual. Un 4-3-3 con tres centrocampistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el nueve. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Paco, no sé ni si te has dado cuenta, pero hoy este equipo ha estado por un 5-4-1. ¡Madre mía! El papel de los laterales será fundamental porque el planteamiento del equipo es bastante defensivo. Estamos en directo en el Liberty Stadium, en el campo en el que juega sus partidos como local, el Swansea, que por cierto ha representado a Gales e Inglaterra en competiciones europeas, Paco. Sí, el equipo es galés, Manolo, pero como ahora está en el sistema de fútbol profesional inglés, pues representa a Inglaterra. Esporte. Acaba de comenzar una semifinal que bien podría ser la propia final Menudos dos equipos sobre el campo Para mí los dos mejores combinados del torneo Que de no haber sido por los azares del sorteo Seguramente se habrían visto en la final Dan Pancho Podría haber una buena ocasión Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Zaha Olson Vaya jugada podría ser peligrosa Se interrumpe el partido porque hay Orsay Allí Atención que el pase es robado Presionando para rematar la bola al rival Pancheo Ventekele Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable Qué mala intención llevaba el pase pero qué bien el defensa Mi madre, qué ocasión Venteke Gol, 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 gol Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no haber espectáculo Uy, cómo la ha puesto abajo, pegadita al palo, ahí no llega el portero Ha visto el hueco y ha golpeado el balón Muy bien Manolo, perfecto Este gol merece que le echemos otro vistazo La cara del míster lo dice todo Manolo, vaya rebote, se ha pillado con ese gol Abre el marcador con este tanto 1-0 Nauton La jugada lleva peligro Recuperan la posesión en el centro del campo Que les den un balón para ellos dos solos Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro Si quieren acabar empatando El entrenador se lamenta en la banda Tras haber fallado esa ocasión Que les obliga a seguir remando Pasa de cabeza un compañero Hoy está creando peligro ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va para adentro! ¡Qué oportuno! ¡Saha! ¡Olson! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada! Llevaba mucho peligro ¡Milovoyevi! Puede haber peligro en esa jugada ¡Venteke! ¡Chuta portería! La ha controlado bien Pero no ha habido suerte Ya tendrá otras ocasiones, Manolo ¡Olson! ¡Olson! La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar ¡Fajá! Entra en zona peligrosa ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Ooo! ¡Noughton! ¡Roulet! El cartel del cuarto árbitro nos indica Que se prolonga tres minutos ¡Pues ahora bien! ¡Buen pase filtrado! La ocasión está ahí Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla ¡Allé! Allá va con ganas de comerse al rival ¡Pierde el balón y tiene la puerta! ¡Ay, ay, ay, ay! Como diría Rosarito Que a estos se les está cerrando La puerta del estadio de Uniquimaco ¡No hombre! No seas cenizo El marcador no es tan claro Y aún queda mucha semifinal No sé Paco si este partido de semifinales está cumpliendo expectativas Pero tenemos 45 minutos Para arreglarlo O para estropearlo Ahora Manolo antes de allá Y portar solo el resultado Cualquiera firmaría marcar hasta con la espalda Si hace falta El balón queda suelto Tras esa entrada ¡Cuidado, cuidado que pueden pasar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Este gol cambia el partido que vuelva a estar empatado Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Un golito para cada equipo, uno a uno en el Luminoso Entra en zona de peligro El pase es interceptado Milo Bojevic Vaya jugada, podría ser peligrosa Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo Rowlett Milo Bojevic Roque Allé Atención que su posición empieza a ser peligrosa Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta No se ve tiene y sigue regateando Buscando el área enemiga La entrada es buena pero el balón queda suelto Milo Bojevic Objeto que busca el gol La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina Mira Antoñito, ahí tienes el cambio Así es, así es, este futbolista le dará un poquito de oxígeno Chapo Antonio, eso sí que era noticia La pone en corto Falla el pase y lo recupera el rival Se abren las opciones para la contra Frustración en el equipo que pierde el cuero Dan 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco Podría haber una buena ocasión El equipo busca el gol desde ahí Balón fácil para el portero Saja Benteke Milo Bojevic Benteke Chuta a portería Se la vuelve a entregar Entramos en los últimos 10 minutos de partido El empate sigue en el marcador y queda poco tiempo para llevarse el gato al agua El árbitro está atento y cobra la falta y marca tiro libre Y el cambio no se va a esperar, Antonio Aquí está, Manolo, Fernando Llorente se incorpora al partido Despeja del centro Chuta a puerta Atención porque el asistente levanta el banderín y decreta posición antirreglamentaria Por tanto no es gol Me da pena que el míster lo saque del campo porque estábamos disfrutando mucho de su fútbol Ya lo que es, Manolo, no sé si hoy ha habido alguien más determinante que él sobre el terreno de juego El pase no le sale como esperaba Ahí puede haber una oportunidad ¡Excelente paso al espacio! Atentos que se pase, ha roto la defensa Parecía con traba pero lo ha evitado ¡Qué pedazo de parada! Perdona, Paco, tiempo para la repetición Si, Manolo, acciones como esta demuestran lo importante que es tener un buen portero Tendrán que jugar tres minutitos más Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda, Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, tres minutitos más Llorente Consigue bajar el balón e intenta zafarse de la defensa Sale para evitar sorpresas Despeja del centro para curarse en salud Llegamos al final del partido con empate en el marcador, Paco Y yo ya había quedado A ver si puedes tú narrar la prórroga, hombre El árbitro decreta el comienzo de la prórroga Y los futbolistas tienen una última oportunidad De definir el partido para sus equipos No consigue robar la pelota y será saque de banda Yo soy de los que piensan que siempre es mejor Tener el balón en tu posesión Milo Bojevic Puede haber peligro en esa jugada A ver quién remata el centro en el área Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada Gol, 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 gol Golazo Esto ha sido llegar y pesar el santo Paco Ha estado muy fino el técnico con el cambio El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima Vamos a echar otro vistazo a ese gol Rokke 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 Faja Ajito que le corta en el paso y puede en contra golpear Allí El balón cambia de colores Podría haber una buena ocasión Cuidadín, Cuidadín que tira fuerte Dos minutos extra de juego señala el cuarto árbitro Dos minutos, dos minutos me parece bien No hay motivo para añadir nada más Peligro para la faga Que bien metió el balón Penteque Chuta mortería Gol, 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 gol La diferencia en el marcador se amplía Aunque la diferencia en el juego ya era evidente entre los dos equipos Al hacer doblete en el partido Su entrenador debe estar tomando buena nota Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Hoy el equipo no ha jugado nada bien Y el entrenador lo sabe Ahí lo vemos Muy decepcionado Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Desde ahí podría incluso tirar Se acaba la primera parte del tiempo extra Cambio de campo Y a jugar 15 minutos por delante para decidir el encuentro en la segunda parte de la prórroga Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Cabay Saja Chuta, sí señor Para eso está el portero, hombre Ocho minutos más Ocho minutos más Que se van a jugar de esta prórroga Ahí puede haber una oportunidad Ahí puede haber una oportunidad Les dura poquito la pelota Vamos con los últimos 5 minutos de la prórroga Vamos con los últimos 5 minutos de la prórroga Se metía en el juego porque ha sido en mano Milo Mojevic Envía perfectamente el balón a su compañero Envía perfectamente el balón a su compañero La ocasión está ahí Buena oportunidad la pelota Le ha llegado muy bien Si no se la quitan Eso era gol Adiós al torneo por este año Han llegado muy lejos Y lo han dado todo Pero solo un equipo podía pasar a la final Y no ha sido este Gracias por ver el video Mi madre que ocasión ¡Venteke! Cuidado, cuidado Que pueden pasar Despeja del centro Chuta puerta A ver quién remata el centro en el área Baja la bola Vamos a ver si consigue acabar la jugada Peligro para la zaga ¡Qué bien metió el balón! ¡Venteke! Chuta parcería ¡Venteke! 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 ¡Venteke!